Gestam es una empresa industrial de origen español. Estamos en 23 países, tenemos más de 100 plantas, somos más de 40.000 empleados y estamos en el sector de automoción, hacemos diseño y fabricación de componentes metálicos, hacemos básicamente carrocerías y chases para el automóvil. El concepto de cuarta revolución industrial nosotros lo conceptualizamos con una idea que compartimos todos, es la Smart Factory. La idea de hacer un piloto 5G en nuestras fábricas es porque vemos la tecnología como una tecnología habilitadora de varias cosas. De repente se nos abre un mundo nuevo y vemos la posibilidad de cosas que antes quizás podíamos llegar a pensar pero no las veíamos al alcance, ahora están al alcance. El 5G es una tecnología que ofrece nuevas capacidades muy aplicables al sector industrial. Tenemos mayores anchos de banda, de bajada, también de subida, menores latencias y también otras como el Edge Computing o el Network Slicing. Son capacidades complejas y novedosas. En Telefónica creemos que la mejor manera de aprovechar las capacidades de 5G es trabajar los casos de uso de la mano de nuestros clientes. En este caso hemos colaborado con Mobile World Capital y con Gestam contribuyendo a hacer una digitalización de su fábrica utilizando las capacidades del 5G y del Edge Computing. El proyecto en sí es generar esa combinación entre fábrica real y un laboratorio en el que experimentar con 5G. El gemelo digital es una representación, es un modelo virtual o digital de un medio físico. El gemelo se alimenta de datos y te devuelve respuestas de tu sistema. Lo que pretendemos hacer en el proyecto es generar algo tan inteligente como no sea posible y que nos permita validar escenarios y tomar decisiones de forma más fiable. Un ejemplo concreto es cuando una de nuestras líneas de fabricación tiene un problema. El problema puede ser técnico, puede ser una falta de recursos o puede ser una simple caída de la eficiencia. El sistema debe primero detectarlo, después reaccionar a ello de forma que proponga acciones concretas que nos lleven al escenario óptimo para salir de esa situación. La conectividad en la industria 4.0 es el primer paso siempre. El primer objetivo que tenemos es disponer de toda la información para poder utilizarla, ir al IoT, al Internet de las cosas, disponibilizar información de las máquinas, tenemos que conectar toda la información que hay en nuestros sistemas en relación con el proyecto, tenemos que conectar las personas y después también cuando unimos ese mundo virtual con ese mundo real tenemos unas necesidades de computación tremendas. Es importante el procesamiento en tiempo real porque permite hacer mucho más eficiente la toma de decisiones en las fábricas y mucho más fiable. Es aquí donde entra en juego el concepto MEC que está montando Telefónica, que es un edge computing con la potencia de cloud. MEC son las siglas de multi-access edge computing y significa llevar las capacidades de cómputo y de almacenamiento al extremo de la red, muy cercanas al usuario. Esta cercanía permite varias ventajas fundamentales. La primera de ellas es habilitar servicios de baja latencia. La segunda de ellas es que permite a las empresas no tener que realizar una gran inversión en TI, teniendo las capacidades de cómputo y almacenamiento en nuestra infraestructura de edge computing de Telefónica. Y siempre garantizando la seguridad del dato, que nunca sale de la red de Telefónica. Gestam ha sido el primer cliente que ha tenido la visión de desplegar servicios de industria conectada y gemelo digital en nuestro edge computing. En España estamos en una situación privilegiada para ayudar a la transformación de la industria utilizando las capacidades de comunicaciones y especialmente el 5G. Tenemos las redes 5G ya comerciales. Tenemos más redes y más cobertura que la mayoría de los países de Europa. Somos el país de Europa y de entre los mayores del mundo con más casos de uso pilotados de 5G y casos de uso que se han probado en entornos reales y con clientes. Y por eso creo que estamos en unas condiciones óptimas para ser referente mundial. Telefónica ha puesto a nuestro alcance mucha potencia en innovación y mucho conocimiento de la tecnología. El 5G y estas nuevas tecnologías nos van a permitir dar respuesta a las demandas que tiene la sociedad hoy en día, que van desde la sostenibilidad hasta la personalización de los productos.